El día sábado cerca del mediodía estuvieron llegando las dosis vacunas para los afiliados de PAMI, así que esta mañana temprano ya arrancamos con la vacunación, se están acercando los afiliados. Recordamos que la vacuna antigripal que se coloca todos los años, los mayores de 65 años solo tienen que acercarse con el carnet de afiliado de PAMI para hacerle la autorización y afiliado de PAMI menores de 65 años nos tienen que traer además un pedido médico, es un médico de cabecera para que adjuntemos a la autorización de PAMI. Este año también estamos aprovechando como el año pasado a colocar la vacuna de neumonía que nos ha quedado remanente el año pasado, esa vacuna se coloca cada 5 años, así que los afiliados que se acerquen, que no se la hayan colocado el año pasado o que ya haga 5 años que se colocaron la última dosis, podemos aprovechar el mismo día, se colocan ambas vacunas. María Laura, ¿por ahora solamente afiliado de PAMI? Por ahora afiliados de PAMI, el resto de las vacunas, las marcas más conocidas que se manejan en el mercado, todavía no estarían llegando, lo que ocurre es que este año las vacunas tienen una cepa más de cobertura, entonces la producción se ha demorado un poco, pero bueno, este año PAMI le ha ganado a las otras tandas de vacunas, que normalmente suele ser al revés, este año han llegado primero para los afiliados. ¿Cuáles serían los horarios y los días de vacunación aquí en este lugar? Para los afiliados de PAMI estamos vacunando de lunes a viernes, de 9 horas a 12, y los sábados por la tarde de 17 a 21 horas. ¿Es decir, hay algún reglamento en cuanto a la cantidad de afiliados que vienen? Mira, por el momento nos han enviado una primera tanda de dosis, unas 60 dosis, pero el año pasado yo recibí 5 tandas de dosis, así que, y nos quedaron algunas 20 vacunas de remanente. No sé, este año todavía no sabemos en función de la cantidad de afiliados que se vayan acercando, a medida que van saliendo la cantidad de autorizaciones nos van reponiendo, así que bueno, depende de la cantidad de afiliados que se acerquen. El año pasado llegaron muy tarde, entonces muchos se habían afiliado en el hospital, y eso hizo que por ahí cayeran un poco más las vacunaciones en farmacia. Este año estaríamos llegando antes, así que probablemente tengamos en máquina solamente dos farmacias, estamos vacunando. Fácil, entre ambas farmacias, 400 o 500 afiliados debemos estar cubriendo. ¿Algo más? No, nada, agradecerles a ustedes por ayudarnos a comunicarles a los afiliados y pedirles que se acerquen, que por ahí escuchamos a muchos afiliados que nos dicen que no se enferman nunca, entonces ¿para qué la vacuna? Bueno, entender que la vacunación es una forma de prevención, y la prevención es una de las patas más importantes del sistema de salud, y sobre todo la gente que por ahí está en cercanía de personas que tienen alguna problemática donde tenga defensas bajas o autoinmunes, que por ahí no pueden recibir las dosis de vacuna, pero los que estamos alrededor, si nos vacunamos, hacemos una prevención para esas personas. Lo mismo ocurre con los niños, los recién nacidos que por ahí no pueden recibir dosis de vacunación, es muy importante que los papás y el entorno de esos niños se vacunen para prevenir las enfermedades del niño.